Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo gameplay de Dragon Quest de Wilders Hoy traigo este gameplay porque, bueno, pondré en el título algo como una nueva serie como hablando o jugando a no sé qué juego, a X juego, en este caso a Dragon Quest Quiero hablar un poquito de mis primeras impresiones, vale Le voy a llamar a la serie hablando de este juego, vale Entonces simplemente voy a hablar un poquito de lo que me parece Estoy al principio de todo, simplemente he construido esa casita de ahí, vale Y he salido de esa puerta de ahí, no he hecho nada más Así que todavía no me he enfrentado a enemigos ni nada, simplemente tengo a esta compañera de aquí ¡Hala! ¿Has construido algo para que durmamos? Gracias Sergio Pues nada, de nada, yo soy puto amo Sea de día a noche puedes dormir en cualquier cama para que haya una habitación para recuperar salud, vale Perfecto, al ponerse solo a su vida en ella sobre ti aparecerán monstruos más poderosos Muy bien, al caer la noche deberás volver a la base de reposar la cabeza sobre... vale Es que es igual que Minecraft Y os digo, espera, Sergio hijo mío, hijo mío Has descubierto la manera de fabricar un colchón de paja por ti mismo Además del poder que he concedido para... especial... Sí, me tenéis que en cuenta, sí Este poder que tienes es... no hay duda que será valioso para tu misión de reconstruir esta ciudad Muy bien Sergio, hola, te estás hablando de esto? ¿Estás aquí con la boca abierta? Vale, tienes que estar más atento a... vale, sí, Sergio No terminas nada Vale, oye, me vas a dejar, Sergio, empieza a anotar el paso del tiempo Vale, misión cumplida, rama rota 2 ¿Qué he cumplido? Si no he cumplido nada Tanto si estás recogiendo materiales como construyendo habitaciones El tiempo no se tiene nunca En algún momento cae la noche y después empieza otro día El reloj está... vale, derecha Vale, ahí está arriba, ok Entonces, se está haciendo de noche Nosotros supuestamente podemos ir... Joder, a ver si entra... Ay, la cámara es un poco... trambólica, eh O sea, sí que si bajas mucho entra Pero, ay, la cámara ahí falla un poco, eh Así que, bueno, en líneas generales Estoy viendo que el juego es muy divertido O sea, estoy viendo que el juego es muy divertido Es muy parecido a Minecraft Ha cogido todas las mecánicas de Minecraft O sea, y se los ha pasado por el forro Ha dicho, yo voy a hacer un juego de Minecraft Pero con mi serie, o sea, con mi Dragon Quest Mi juego Y se lo han hecho así, con dos cojones Eh, pero la verdad que es divertido No pensaba que sería divertido Pero, la verdad, que me está resultando muy divertido Eso sí, la cámara y así tiene unos fallitos Que, mmm, me... Es un poco jodido, es un poco jodido Sergio, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, ¿cómo no? Con tantos vagones y recoger objetos No te da... ¡Ay, hay que comer! Es verdad Hay que comer Eh, no soy yo solo Mi estómago no está haciendo ruido Otra vez estás oyendo cosas Muy bien De todas formas, mira Hay un montón de ciruelas por aquí ¿Dónde ves ciruelas? Ah, no, ciruelesas Perdón Son un poco pequeñas y no hacen mucho Pero están muy dulces y jugosas ¿Vale? ¿Puedes ir a recoger ciruelesas? Para mí, Sergio, por favor Para una comida decente necesitamos por lo menos cinco Vale Es una fruta pequeña de color rosa que caen Vale Vale, vale Pues tengo que ir a un árbol Supongo que tendré que darle al árbol ahí cañita Con mi super tronco Que me suena Pues, eh, eh ¿Y por qué no? ¿Por qué no caes? Cirulesa ¿Qué hago con...? ¿Eh? ¿Qué hago con esto? Vale, tengo que ir a un árbol, ¿no? Voy a cualquier árbol de estos Y supuestamente... Eh, mira, tengo champiñones ahí Champiños Eh, ciruelesas Oh, ciruelesas, chaval Qué bien Ya sabéis que si queréis más vídeos de este juego Simplemente tenéis que apoyar el vídeo con un like Como siempre Y comentadme un poquito si os gusta o no os gusta Es un Minecraft en... Un poquito diferente, ¿vale? Basado en Dragon Quest Esta serie de vídeos haré, pues, para traer como mis primeras impresiones, ¿no? O sea, es por llamarlo de otra forma Sin, no sé Sin llamarlo ahí siempre de primeras impresiones Vale Eh, wow Vale, aquí no tenemos ciruelesas Aquí tenemos champiñones ¡Ven, champiñones! Vale Oye, ¿dónde están las ciruelesas, tío? Ciruelesa No veo ni una Vale, aquí tenemos troncos Vale, no se pueden romper los troncos Ahí tenemos enemigos, me parece Vale Parece que no son... No atacan No, no parece que ataquen Ostras, llevo mucho tiempo sin jugar a Dragon Quest ¡Eh! Ciruelesas Vale, cuatro Me falta... ¡Eh! Ahí están, ahí están Ahí están Joder, si están todas juntas ahí, chaval Están todas juntas ahí Llevo mucho tiempo sin jugar a Dragon Quest Vale Perfecto Pues nada, ya está Ya tenemos... Espera un momento Ahí, ahí Antorcha Ven para acá, mona Ven para acá, hombre No, pero... Buah, chaval Me hace la cobra de manera exagerada, tú A ver, hablar Has encontrado muchísimas... ¡Oh! Me das... Sí, claro Entregar estos objetos... ¿Eh? ¿Cómo que cinco? ¿Vas a comerte cinco? Me cago en la leche Así, verdad Tengo mucha, mucha hambre Sí, sí A ver, ¿qué me das tú? A ver, aparte... A ver... ¿Cómo que es...? Vale Deberías probarlas A ver, a ver Las tripas de sed que empiezan a rugir Muy bien Ah, vale Muy bien O sea, yo le doy cinco Y ella me da tres No está mal ¿Por qué no pedirme dos directamente Y ya está? Pero no, no, no ¿Por qué? Vale, el indicador de comida Perfecto Por ahora no tengo hambre, ¿no? O sea, por ahora tengo los panecillos ahí Es que... Es igual que Minecraft O sea, es que es igual O sea... Pero, pero vamos O sea, ajustado No sé Es que las mecánicas son las mismas Es que son las mismas O sea Pero bueno Seguimos hablando con esta Joder, macho Esta no hace más que hablar, ¿eh? Sergio He estado pensando No jodas Vas por ahí golpeando árboles Hierbas y cosas Materiales que encuentras Para construir cosas nuevas No, si... Sería muy útil tener un sitio Para imaginar todo eso ¡Oh! Un cofre Al final y al cabo Tendrás que recoger un montón De materiales diferentes Muy pronto No me digas Vale ¿Por qué? Bueno Es un secreto Jiji Aún así deberás construir algo Para guardar todas esas cosas Vale Tu amiga es muy sabia Tenía un lugar para manejar Vale, sí Pues... Sí, claro Un cofre Madre mía Mira Eureka Ser que averigua Cómo hacer un cofre ¡Uy, qué bien! No me lo esperaba ¡Ah! Vale Construir Cofre ¿Cuántos necesitas? Rama rota Tres O tengo dieciséis ¡Uf! Vale Ser que ha fabricado un cofre Muy bien ¡Oh! Caramba Has hecho un cofre Ahora puedes meter En él todas las cosas Que has reunido Vale Vamos Vale ¿Sabes Ser que hay un...? ¿Qué? A ver ¿Qué le ha ocurrido a este mundo? No lo sé Dicen que hay un... Vale Nos robó la luz Muy bien Desde entonces Cada uno ha sobrevivido Como lo ha podido Vale Eso es Vale Está explicando un poco La base de la historia De Dragon Quest Cada uno se preocupa Solo por sí mismo Y no ayuda nunca a los demás En fin Me parece muy aburrido Vivir así ¿No crees que sería virtudio Que reconstruirnos esta ciudad Y podamos vivir todos juntos? Todo es posible contigo aquí Deberíamos hacer todo lo que podamos Para convertir esta ciudad En un sitio genial Donde vivir ¡Oh! Necesitaremos montones de materiales Para hacerlo ¿Quién cierraos un cofre? ¡Claro! Vale, entonces está decidido Tú no ayudarás, ¿no? Vamos a construir la ciudad más grande Y más... Más mejor Te voy a dar yo más mejor Del mundo mundial Yo pensaba que... Y tú lo construirías No te jode No te jode Tú piensas mucho, ¿no? Me ayudarás, ¿verdad Sergio? ¿Verdad? Que sí, hombre Que sí Joder, macho La tía es un poco... Oye, otra misión Me cago en la leche Convertir esto en... Vale, supongo mucho trabajo Aquí sí ¿Puedo ayudarte a algo? Eh... ¿Cómo? A lo mejor podría construir algo Eso sería muy útil, ¿no? ¡Oh! Pero para construir cosas Necesitarán una sala para trabajar Justo ahí como... Vale O sea, que puedes construir... Eh, por favor Porfa, porfa, porfa Sí, sí Que te construya Para hacer tu ejemplo Vale Planos como... Eh, espera ¿Cuadrado? ¿Cómo? Puedes colocar en el suelo Los planos Como el que Ella te ha Se quedó pulsando Cuadrado Y la pantallita Para ver el plano Con más detalle Para completar un plano Asegurarte de colocar Todos los objetos Como se muestran Asegurarte de construir Las salas dentro De los límites De tu base Vale Vale Podrás usar el banco de cantero Que hay cerca de la bandera Vale Es probable que tengas Que golpear un poco Antes de poder moverlo La habitación necesita una fuerte Joder Para entrar y salir Vale Para... Vale Uf, uf, uf Muchas cosas al principio Es que obtiene el boceto de pan Vale O sea que yo ahora Puedo coger Una puerta primitiva Hecha de palos y paja Vale Entonces yo cojo esto ahora Vale Espera un momento Porque no puedo ver No puedo ver eso Construye Un taller O sea que Yo tengo Ahora tengo que construir Un taller Aquí, ¿no? Por ejemplo Vale Me ha dado un plano De un taller What, chaval Ahí todo pro Vale Y ver plano Ja Vale O sea que Encima del plano Te puedo construir Te construye el taller Completo Y... Ah Joder Joder Vale, vale O sea que hay como Casas predefinidas Joder Vale, vale, vale Tierra Hoguera Banco de cantero Puerta de paja Cofre 48 Y tengo 6 Porque no me aparece ni uno A ver, vamos a Vamos a ir quitando un poco Madre mía, madre mía Hombre No está mal La idea No está mal No está mal Por ahora un poco Me aparece un poco la tía Coñazos No me deja libertad Tengo ganas de Vale Las armas se desgastan con el uso Y acaban rompiéndose Crea alguna de repuesto Por si acaso Vale Vale, ahí estamos 39 Necesitábamos 45, ¿no? Vale, yo creo que ya está 46 Vale 48 Joder 48 Vale, ya está ¿Por qué no puedo darle? Hoguera Oye, no puedo darle Ah, simplemente Ah, vale, vale O sea, que te pone Lo que tienes que poner O sea, tienes que ponerlo tú Vale, que no te crea Predefinido Vale, vale Ok O sea, que yo ahora Voy aquí poniendo Las cosas Y la tía de mientras Está dando vueltas Supuestamente pensando ¿Eh? Oh Vale ¿Cómo que no tienes espacio suficiente? Tengo espacio de sobra ¿Cómo que no tienes espacio suficiente? ¿En dónde? Que sí tengo, coño Vale Vale, está bien que te ponga Lo que necesitas O sea Las cosas mínimas que necesitas Así te echa un cable De recoger antes Las cosas que necesitas Vale Wow Ja Ok Ahí Muy bien Muy bien Y muy bien Ok 48 Ahora una Un cofre Necesitamos A ver El cofre ¿Dónde va? El cofre En este momento Vale, va a la esquina Vale Ahí va el cofre Banco de cantero Y hoguera Vale El banco de cantero Vale Hay que romperlo Ok Eso es Y lo metemos Aquí Olé Chaval Y aquí construimos Por último La hoguera La hoguera Y la puerta La puerta ya tenemos Me falta Hoguera ¿Qué se necesita para la hoguera? Rama rota Dos Bien Ah, moquete azul Vale Necesito un moquete azul Y no sé dónde tengo el moquete azul Vale La puerta ya podemos poner No me ha llegado una puerta Me cago en Vale Y esto necesitamos Hojas verdes Me cago en Vale Y rama rota Joder Necesitamos rama rota Tío Ay La que me ha liado Pollito A ver Vale Seguimos con esto Vale Tenemos que recoger De aquí Ramas rotas Y todas estas cositas Vale Entonces Muy bien Venga A por ramas rotas Y luego Lo demás Lo azul Tío No sé Vale Este te da A ver Eh Que me atacan ahora Eh Shit 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 Que me atacan ahora Que me atacan los putos Chaval Ven 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 Toma Al que andan 8 Vale Sí ¿Qué es esto? Eh Brote De cocaína No sé que ponía Construyen el taller Que sí La otra Oye Puedes recoger alguna cosa tú Me cago en la leche Se apaga la tía Me cago en Vale Vamos a dormir Vamos a dormir a gusto Vale Y vámonos allá Si se despierta algún día Muy bien Está de día Hemos recuperado la vida La comida A ver si hemos recuperado No La comida no recupera Vale Entonces Tenemos que coger las ramitas Eh Esto será lo azul A ver Sí Esto es Vale De aquí se consigue Aquí tenemos vida Vale Vamos a coger un poco más de azul Bien 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 Vale Necesitamos más ramas Tenemos ahí un par de ramas Perfecto Muy bien Me está gustando Me está gustando Pena que no se puede correr Es un poco lento Si se podía correr Estaría Estaría mejor Vale Iba a matarle Pero no tengo poder suficiente Eh Aquí tenemos otra rama Todavía necesitamos más ramas ¿Cuántas ramas tenemos? 21 Ah 21 O sea ¿Cuánto te da cada uno? 22 O sea Te da uno ¿Cómo nos cogió 21 hierbas? Madre mía Ah Aquí hierba Es verdad La hierba Tío Mira Tenemos un montón de hierba Buah Chaval Si fuera marihuana Todos los animales Estarían ahí Estarían ahí Vale Ahí estamos Bien Perfecto Ya tenemos todos Creo que no falta nada Con lo que podemos ir aquí Podemos hacer la hoguera Muy bien Y podemos hacer la puerta de paja Vale O sea que Techo no necesitamos Vale Vamos Ponemos La hoguera Aquí Y la puerta de paja La puerta de paja Si señor Chaval Tenemos nuestro taller aquí El boceto de pam Muy bien Pues primero un taller Vale Taller de De Mampostero Una habitación donde construir En la que todo el mundo Le entran ganas de ser Mampostero Y que coño es Mampostero Oye ¿Me puedes decir un gracias? Ostras Mira eso Urra Has conseguido De la sala de trabajo Que te pedí Oh Sergio Es igual Vale Vale Mi dibujo Los habitantes de la ciudad Procuran guiar tus esfuerzos Regalándole planos Vale En caso de que te falte recursos Para completar un plano Búscalos en el entorno natural Vale De las inmediaciones Algunos materiales Solo se consiguen derrotando monstruos Que andan Ya he visto ya Aliburados Vale Perfecto Usa él Para fabricar todo tipo de cosas Al final del día Lo pondré todo en un cofre Para que Oh Va a hacer cosas chaval Si señor Tena burda Burdo Vale Joder Hay más cosas Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Espero que les haya gustado Estas primeras impresiones A mi me ha gustado mucho La idea del juego Luego veremos si Si se vuelve repetitivo Si está bien Si está mal No sé si Si la historia Importa mucho No sé Ya veremos Ciertas cositas Pero por lo menos Por ahora Me ha llamado la atención Me ha parecido curioso Y yo creo que Por ahora Es interesante Así que nada Ahí vemos a La otra roja Pero bueno Nos vemos en un siguiente vídeo Ya sabéis Si os gusta Like favorito Eso sería gracia muchísimo Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!